Música 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 Pero esto esta guapo eh Y lo puedo grabar, osea que Vale Interna balas Venga aqui la gente a rapeñar Joder Joder la pipa del 45 Tio, para mi Vale tengo una vereta Oye no había una K en esta zona Tengo una vereta Y si hubiera por ahí una Toma Ángel ven Yo tengo de vereta Toma, pírala rápido eh Aquí hay flechas Si el tablón se coge No hace falta romperlo a hostias Eh ¿Quieres una linterna Ángel? Para llevarla con la pistola Toma Ahí Ahí está Perfecto gracias Ahí está No se si había algún revolver por ahí ¿Cuanta munición tengo ahí? Yo te he dado 10 Te he dado yo Bueno la regargo Y ahí ya tengo 15 ya Han abierto ya aquí también ¡Ey! ¿Dónde iba ese cabrón? Vale Pues no tengo arma eh Así que cubre Bueno tengo el machete también Eh Vale vale No es buena idea, no es buena idea eso Jeje Le he dado un linternazo Pero acabo yo peor que él Con el machete si le das a la cabeza aún los foggers Si pero es una puta mierda Las mele's de una mano en este juego son sida puro Si O llevas la de dos Y te los cargas de una a la cabeza o Ya vaya ya Y ahora encima te vas cansando O sea que vaya plan Ya pero vamos ¿A dónde hay que ir ahora que? Pues estoy yendo yo por aquí Ah por el camino de la izquierda Es por la derecha si el camino secreto este Y a ver si encuentro algún arma por aquí Voy para allá Voy para allá Uy que bien carabina Munición de Remington Voy para allá Voy para allá Oh 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 no 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 El AK Te huele AK Ángel Hola 31 balas loco Llevo un cargador entero loco Vale espera Quito esto Y me pillo el hacha de incendios Pues no se Parece que no Aquí hay gasolina Pero no tenemos motosierra Si hubiera una motosierra Ya estaba la partida Esto está cerrado Si joder Ya te digo loco Pocas armas revientan Como las motosierras eh Esto tiene un candado tío Necesitamos un Mira píldoras Necesitamos un soldador Claro claro No gastes balas Vamos a pillar un welder tío Luego te vuelve Luego te vuelve a mandar por alguien Jo chaval aquí la peña La munición La deben de regalar o que? Si Están todos aquí disparando como Vamos Parece esto estados unidos loco Cuida cuida que te estoy bloqueando Un hacha Aquí no hay nada no? No hay balas Pero no hay arco Si hubiera arco pues Any half seven sixty two emo? Botiquines ángel aquí en la encimera de la cocina Pilla uno ¿Dónde estás al oro? Atrás Ah en la encimera de la cocina Toma Ah mira y píldoritas también Venga lo cojo ya está Yo no puedo llevar eh No me cabe Espérate 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 Igual A ver A ver Vale ya está Que tenía municiones que no me valían Vale guay Puta madre A ver cuánta bala me quedan en esto Llevo Llevo píldoras y al fin he pillado también las píldoras que había unas? Si si las he pillado Vale de puta madre Yo también tengo píldoras Es que en el botiquín lo único que no te cura es eso Esto es munición de Franco esto no? What? Creo que ha dicho que necesitaba píldoras el tío eh Pues buena suerte Hostia que hay mucho zombi eh loco Coe tío El zombi este que es viejo Que le pasa tronco que nunca muere de un tiro a la cabeza Vale he fallado He fallado un par de tiros Pero es que nunca se muere eh Ya según como le des es que no veo Madre mía Es como que si no le das justo en el cerebro Sabes? Es que eso si no le das justo en la cabeza Eh... Encontra otro botiquín Píldora píldora tú Queda... Wow que buena loco Buena buena La K es algo mas potente pero bueno I have a med kit Any needs? Pero por lo menos tiene mas potencia que la vereta la M16 Eh ángel tío donde estáis? Estamos por ahí arriba hay que ir por la derecha creo Ah por arriba Habéis subido arriba? Ah si si Hay que ir por aquí arriba ahora Oh mira hay un niño por ahí Ah no Venga ahí ahora el viejo si que me voy a ir Ah que me viene uno corriendo aquí Ahí fuera Yo voy a ir con el botiquín este tío en la mano Igual lo necesitamos Bueno el chivo este A lo medico sabes? Está que un falla el chivo Joder el chivo macho aquí Madre Guys Guys Any need? Any need? No se donde lo he dejado Ha caido en un solo Es que es verdad es que a veces aunque le deseen la cabeza El... Pero es el viejo eh Osea el resto de zombies palman Ostras este camino es distinto eh No pero el zombie ese viejo tío Es inmortal ese tío A ver si encuentran algún arma de melee mas decente que... Que hay que hacer aquí tío? Restore Restore Vale necesitamos Ah mira mira Ya esta Eh ángel Cargadores de M16 y de AK Aquí aquí Ven aquí a la mesa ángel No 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 Men men Don't pick don't pick the ammo You don't have the weapons Please drop it drop it Nos ha pillado Virito, Virito, drop it Ay, thanks Es que tío, nos ha pillado You have the green, the green emo 7.62 No, pero que no tengo más espacio tú A ver, aquí está Voy a recargar Ok, ok, no problem, no problem Thank you Eh, ¿votamos el cabin o qué? O cual, es igual Eh, vale, baja por el ascensor este tío Ten cuidado, eh Ángel Que no te entras espacio, tío Baja por el ascensor, trongo Ah, que las dos eran veretas Joder, macho Aquí no habíamos estado, eh Tío, no veo nada O sea, ven aquí a alumbrarme Baja ya, tío Ah, es un glock Sí La glock es un poquito mejor que la vereta O sea, la vereta es más potente Pero la glock tiene más balas ¿Dónde estás, tío? Aquí, en el ascensor Baja, baja ¿Necesitas vendas? Es que aquí hay un generador No, no, que... Pero hay que ir por aquí, tío Tírate, macho Ahí, ya está Dando el virito este No veo una puta mierda, eh O sea, si hay aquí un hueco Me caigo, me caigo y me mato Pues saco yo aquí la... La internita Ahí, ahí Ve tú delante, tío Para alumbrar Que yo llevo el arma Espérate que no... Oigo zombies, tío Oigo zombies Es que creo que hay un zombie por ahí, tío Alumbra por ahí Por aquí, por aquí Eso es Tío, tío Tío, ángel Pero alumbra por aquí Vale Joder, tío Está aquí tirando en ráfagas, ¿sabes? Como si le sobraran las balas Claro Eh, zombie Vale, es muerto Es que no se ve una mierda, eh Vale, esto lo han bajado el puente este Hay que ir por aquí Tío, me mola recargar el AK Este juego es muy realista además, eh Con temas de munición Que a lo mejor solo consigues un cargador como máximo Igual este no es el de Lakeside Igual es el... Bueno, pues ya se queda No, no Si que es, si que es Pero que deben tener varios caminos Los mapas Y eso está guapo Porque los hace muy rejugables, tío Sí, por eso We are behind you Don't care A ver, aquí, ¿qué hay, tío? Aquí, nada Esto es un spawn, creo Tírala, tío Para que llevas munición que no tienes Bueno, había un chaval con escopeta, eh Si no dropeas, era Te tíralas, tío Si no tenemos algo La del 45 es para la Colt Si por si acaso me encuentro una O el revólver El revólver es la 357 No, también es de... También es de 45, eh No, no, no El revólver es la 357 Pues hay otro revólver Son cartuchos Magnum La del revólver La Colt es Colt O sea, no es Magnum Es distinto fabricante Yo es que Yo sé bastante de armas, Ángel Ya, ya, ya A ver Vamos por aquí ¿De qué botón me puse yo Lo de cambiar la cadencia, tío? ¿De la Z? Yo lo tengo con la X La C, la V, la B, la M La X La necesito I have one, thanks Ah, qué botón me la puse, tío Espérate Actions De la Z me pone Find an alternative route Ahora hay que ir por otro lado, eh Any half a welder? Ah, mira, aquí está, aquí está Ya lo he encontrado el welder Píalo, píalo Píalo y suelda Maybe dice I got the welder Guys, go back, go back I got the welder, guys Cover me Ah, que ya había uno con welder Hijo de puta Oye, tú, el viejo ese es inmortal, eh Cuidado Que le reviento, eh Si, cuando he escrito Yo que si alguien lo tenía Pone Maybe Y en plan ¿Cómo que maybe? ¿Lo tienes o no lo tienes? Tonto las tres Ah, que municen Ah, este es el 45 Esta no nos vale Que hitbox más falsa, loco Ala, venga Que no se puede aquí Es que la valla esta Debe ser un muro de hormigón En vez de una valla de madera ¿Sabes? Yo tengo 21, tío De AK Que esto no es un AK, tío Porque el AK Significa Automat Kalashnikov Y esto automático No tiene Esto es single O sea que esto No, no me deja No tiene selector de tiro Eh, Ángel Tú tenías el Mira a ver si puedes abrir esto, tío Con el Tú tenías un welder también Dice uno 20 cartuchos gratis Escopeta Usar la radio Ahora sí, eh Creo que hay que Ahora hay que ir por otro camino Hay que ir por donde ha ido el chivo este, tío Están abajo, tío Mira, aquí hay otro welder Pa, 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 pa Para, para, va, pa El hacha esta da tolsida, tío Aquí hay muchos chungos Eh, Ángel Munición de De la tuya Tienes munición de la tuya En la estantería, tío De la M16 En la estantería, tío Vale, hay que salir de aquí, eh Ya han llamado De puta madre Sí Oye, es en la estantería, tío En la estantería La puedes pillar A correr a toda leche Vámonos A ver, 30 segundos Nos da tiempo ¿Dónde está en la estantería? Vale, ahora va Aquí, en esta Aquí, aquí Vale, ya lo he cogido Venga, va Por arriba, por arriba Por aquí, por aquí Corre, corre, corre ¡Te has quedado aquí! ¿Por qué salida era? ¿La de atrás o por cuál? Por la de atrás, creo, sí ¿Dónde estaba, joder? Hostia, no se ve en la brújula, tío Da igual, vamos a salir Tira, tira Por aquí ¿Por aquí era? ¿Esto no se abre o qué? Joder, sí Se puede dar la vuelta por aquí, pero Hostia, no Por el otro lado Sí, que sí Que es por aquí Que es por aquí Joder, me he quedado atrás Puta vida Claro, claro Aún no han tendido el puente, eh Corre, ven Que te da tiempo ¿Dónde estás? Sí, que sí Que te da tiempo Pero no ¿No ibas por donde yo? Venga, venga Corre, corre Yo no llego Sí, sí Que te da tiempo Corre, tío Corre Ahí va el Doom este ¿Qué hace? Que no Que te da tiempo Corre, corre, corre Corre, Ángel Ya está, ya está Quédate Por aquí, por aquí Corre, corre Ven para aquí Por el borde Aquí, ven Come here Doom Doom Come here Here, Doom Ya está Es que si no No se entera Ya está Joder, macho Es que es tontico el pobre, eh O sea Nice, guys Nice Y sé que no me hace falta Pero me voy a gastar un botiquín Porque soy así De hecho Es que estaba bloqueando Estaba bloqueando El otro chaval también Menos mal que le he dicho yo Que venga, eh Que si no Ni se enteraba, tío Igual Es que igual Si te quedas fuera Palmas, ¿sabes? Vamos Vámon nói Gracias.